Hola soy Raymond Mika En este vídeo os voy a dejar el pack de Moss que utilizo en la serie que subo al canal de Botania La versión que utilizo es la 1.7.10 Son 35 Aparte del Botania está el Arcana, el Cicel, el Towncraft, el Rey Minimap, el Witchery y muchos más Que no sé ni siquiera para qué son porque no me acuerdo Y espero que os guste todos estos mods y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!